Gotas de amor Sangre derramada por mí en la cruz Gotas de amor Es llanto de tus ojos también Gotas de amor Martillo sin compasión Gotas de amor Vertidas por mí Si pudiera cual cual Recostarme en tu pecho Y así poder andar sobre el mar Como anduvo Pedro Si pudiera repartir el pan a la multitud Allí en el desierto Pero me conformé En un día te lloré Allá en los cielos Gotas de amor Y él hace el odio De mi corazón Gotas de amor A mi alma marchita Y dale Dios Gotas de amor Fue el precio de mi redención Gotas de amor Gotas de amor Fue el precio de mi amor Y así poder andar sobre el mar Como anduvo Pedro Si pudiera repartir el pan a la multitud Allí en el desierto Allí en el desierto Pero me conformaré Que un día te veré Allá en los cielos Recostarme en tu pecho Y así poder andar sobre el mar Como anduvo Pedro Si pudiera repartir Allá en el desierto Yo me conformaré Que un día te veré Allá en los cielos Gotas de amor 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 Gotas de amor